¡Suscríbete! Unas sombras, son de la línea flor de porcelana del catálogo Arabella, estuche de 6 sombras. Esto fue en campaña 9, tuvieron un precio de 1 por 60 y la segunda en $30 pesos. Antes de continuar les voy a mencionar que esto no es un tutorial de belleza, solo estamos probando los productos y puede o no que te gusten la forma en que me maquillo, pero solo estamos hablando del producto, así que enfoquémonos en las sombras. Acapara todas las miradas con delicado y suave aroma, incluyen dos aplicadores, mayor intensidad, máxima adherencia, hasta 12 horas de color. Iguales o combinados, pueden ser parte de la promoción. Yo pedí los dos pero no recordaba que eran sombras y que yo las había pedido y de hecho ya las tenía a la venta hasta que haciendo los videos de estos de productos disponibles, me di cuenta que eran las sombras, así que decidí usarlas, aunque me hubiese gustado mejor el tono, no sé, este café, porque yo hice de estas sombras, del verde. Y bueno, vamos a ver cómo me fue. Les recuerdo que no es un tutorial de belleza, no estamos viendo la aplicación, sino solamente el producto. Vamos a ver cómo me fue. 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 Vamos a pasar aquí, vean que si tienen buena pigmentación y como pudieron ver en el video la verdad es que si duraron bastante tiempo, yo tengo esa zona muy grasa por lo que siempre se tienen como que a combinar, además de que pues obvio no las aplico bien, digamoslo, no hago, bueno si no las aplico bien, entonces igual como que se mezclan mucho, no queda aquí como un look así como este que sale aquí, pero creo que si me duraron bastante tiempo y ustedes ya están viendo como es la pigmentación que la verdad que me gustó muchísimo, y este tono creo que si lo he estado usando también como iluminador, bueno según yo iluminador, pero igual lo he estado usando porque me gustó, miren tiene destellos, hay sombras con como con destellos que es el caso de estas dos, hay sombras que no tienen brillitos, son satinadas, por ejemplo estas dos no tienen, y voy a tomar un poco de ese porque creo que esta también tiene brillo, el negro tiene muy muy buena pigmentación, estoy tratando de recordar porque ya tiene tiempo que les grabé, que yo creí que no tenía tanta pigmentación, entonces como que agarré mucho, y sí, pero tiene destellos pero menos a comparación de estas dos, tienen menos, se puede ver aquí, incluso podría, sí, bueno es que sí tiene, poquitos, las que más tienen son estas dos, que fue, esas dos no, las que tomé, si mal no recuerdo, vamos a tomar esta, para que vean que esta no tiene destellos, no tiene ningún brillito, ahí se ve, y vamos a tomar, creo que esto es lo que me falta, verdad, con la otra mano, igual tampoco tiene, y bueno, a mí sí me gustaron, yo sí las volvería a comprar, de hecho, me está llamando la atención este color café, ok, así que hasta el momento, los productos que he probado de esta marca, flor de porcelana, me han gustado, sobre todo el, a ver si viene aquí, es la prebase de, si pruebas, esta, esta, que me gustó bastante, 30 pesos, es un, tiene fibras, con magnifibras alargadoras, esta, potencializa muchísimo, cualquier, eh, rímel, yo pensaba que era este, pero miren, el de Suche es muy diferente, pero yo creía que era este, y ya los tenía a la venta, porque la verdad es que, en lo que, menos sé, son las cejas, así que mejor, eh, solo con un lápiz, o con un gel, prefiero hacerlas, pero, ahora decidí, bueno, yo creo que sí las voy a pedir, para probarlas, y me parece que igual tengo un labial para probarlo, para ver qué tal, porque me ha gustado esta línea, los productos que he usado, así que, bueno, eso sería todo por, por este video, de hecho, alguien me había dicho también que les gustaba mucho la, la de flor de porcelana, las sombras, y sí, me gustaron, gracias por ver el video, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!